El Estado como tal no ha reaccionado. La primera cuestión es, fue evidente que el tema no le interesa al Estado cuando tú oís el segundo informe de gobierno de la presidencia y no aparece por ninguna parte el tema del hogar seguro virgen de la asociación. No aparece. Algo que es una masacre de los nuevos tiempos, no aparece. Esto es un indicador. Más si dos días después, porque el informe fue presentado el 14 y el 16 y el 17 había una comitiva oficial conformada por 22 personas para ir a Ginebra a hablar sobre la situación de la niñez. Y cuando nosotros estábamos oyendo en Ustream las declaraciones que daban los representantes del Estado podíamos morirnos. Porque todas hablaban de acciones que iban a hacer este año y cosas que no habían pasado. Decían que habían repartido no sé cuántos libros para salud sexual y reproductiva o derechos sexuales y derechos reproductivos en no sé cuántos lugares. Algo que no había pasado. Bueno, las argumentaciones eran muy débiles. Entonces se pasaban uno al otro, la chibolita. Entonces fue realmente, digamos, mandó mensajes muy claros. Dos días antes aquí no hay ni un informe internamente y dos días después hay dos días de informe sobre mentiras. Entonces, sobre la situación de la niñez en el país. Y cuando les preguntan sobre el hecho del hogar virgen de la Asunción fueron muy evasivos o sus respuestas fueron muy breves y muy poco mal fundamentadas.